Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Primero, como comentario, recordar que el día de mañana vamos a reunirnos de dos a cuatro para hacer ejercicios extra de los temas que hemos estado viendo esta semana. Y bueno, como estoy viendo que algunos pusieron que solo podían una hora y otros que no podían definitivamente. Entonces, de igual manera, como había comentado creo que antes, voy a grabar, como en todas las sesiones que hemos hecho, la clase para subirla y que los que solo estén una hora puedan revisar lo que falta después. Y los que no puedan, igualmente tengan el chance de poder revisar los ejercicios y las explicaciones posteriormente, de manera asincrónica. Y solamente faltaría que les diera el enlace que vamos a utilizar para el día de mañana, puesto que como al final de cuentas van a estar las dos secciones que tengo, entonces unos se los tienen un enlace, otros tienen otro enlace diferente. Entonces, permítanme. Vamos a... Voy a explicar el enlace. Y se lo voy a poner en el chat ahorita. Perdón, salió aquí en el... No quería que saliera acá, era... Igualmente creo que voy a mandar un correo con el enlace, pero de igual manera ya lo pueden ir guardando. Ese va a ser el enlace de mañana. Sí, entonces... Igual, en lugar del correo creo que vamos a simplemente lo voy a poner en el campus. Y lo voy a poner ahí, justo después de la sesión de hoy. Y pues, bueno, vamos a empezar con lo que hoy nos compete. Bueno, hemos estado trabajando principalmente con conjuntos, ¿verdad? Hemos visto todo lo que se puede hacer con ellos. Y, bueno, a sabiendas de que los días de clase son cortos, decidí darle tanto énfasis, puesto que conocer sobre conjuntos es algo básico, es algo que uno tiene que conocer. Independientemente del área de estudio orientado, ya sea orientado o no a la computación, creo que conocer algo de conjuntos siempre es algo necesario. Ahora, especialmente a los que son de matemáticas, tienen que sí o sí manejar teoría de conjuntos, puesto que conjuntos hay en todos lados. O sea, cada vez que uno tiene algo nuevo, lo más seguro es que se defina sobre un conjunto. Entonces, es algo que sí o sí habría que ver. Y sobre todo, decidí darle tanto énfasis a esta parte, porque hay dos clases que... Bueno, hay una clase en particular en la que el conocimiento de teoría de conjuntos que uno tiene que tener es sumamente elevado, en el sentido de que uno tiene que poder dominar concretamente todos los de teoría de conjuntos que se ve aquí en matemáticas discretas para poder llevar la clase de manera más tranquila. Esa clase, pues, se llama topología, y los de matemáticas en algún momento la van a cursar, así que definitivamente van a necesitar esta parte de teoría de conjuntos, así que le di todo el énfasis que pude, intenté cubrir la mayor cantidad de cosas que yo creí que eran suficientes para tratar todo eso. De igual manera, lo del capítulo 5, que son funciones, es algo que sí o sí se necesita, así que voy a intentar hacer o cubrir el capítulo 5 de la manera más amena posible, en la forma en la que podamos conocer todas las definiciones, por lo menos en un nivel elemental, como para dar partida al resto de contenidos. Y si no lográsemos cubrir todo, entonces por lo menos ustedes ya saben qué secciones de libros sería necesario repasar y leer por cuenta propia luego de la clase para no sentir ningún peso extra en las clases venideras por no lograr conocer una definición específica y no poderse familiarizar con ella. Y esa también es la razón por la cual en la tarea decidí poner el ejercicio de todas las secciones para que usted supiera, en caso de que no la cubriéramos, qué secciones tendría que leer básicamente para completar todo el conocimiento que debería de reunirse en matemática discreta. Bien, entonces, luego de esta larga introducción vamos a trabajar un poco con la última noción de conjuntos que vamos a estudiar en la parte básica, la parte de únicamente las operaciones que llevamos haciendo. Y es que ya conocemos sobre uniones e intersecciones, pero siempre las hemos hecho a partir de dos conjuntos. Siempre hemos hecho dos conjuntos intersectados o puede ser tres conjuntos intersectados, pero cada uno pues está bien definido. Y ahora lo que vamos a hacer es dar un salto de más allá. Vamos a ver uniones e intersecciones generalizadas. Uniones e intersecciones generalizadas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para ver de qué forma lo vamos a generalizar necesitamos una definición preliminar que es la de conjunto de índices. Entonces, bien, para hablar del conjunto de índices que vamos a considerar, vamos a decir, sea un conjunto y un universo. Aquí estamos diciendo entre líneas que este conjunto y no necesariamente sea parte de este universo U. Quizás ese conjunto de índices, o perdón, quizás ese conjunto I está en otro universo, pero es un conjunto, lo que significa que está bien definido. Eso es lo que podemos concluir. Entonces, ahora, para cada I, para cada I en el conjunto I mayúscula sea A sub I un conjunto en el universo U. Entonces, aquí estamos diciendo que cada uno de estos elementos del conjunto I está asociado a un conjunto llamado A sub I y esos conjuntos que estamos formando con cada uno de los elementos del conjunto I está en el universo U. Entonces, a cada uno de estos, entonces, al conjunto I se le llama conjunto de índices y a cada I del conjunto I se le conoce como índice como índice y pues la razón del nombre pues está más o menos clara puesto que en cada uno de estos conjuntos que estamos colocando el I aparece como un índice acá abajo. Entonces, lo que podemos colocar como conjunto I pues es prácticamente cualquier cosa. podemos colocar números enteros, podemos colocar números positivos, podemos colocar números reales, podemos colocar números complejos si hace falta, podemos colocar números racionales, podemos colocar lo que sea y podemos colocar incluso conjuntos dentro del conjunto I si así lo queremos. Entonces, todo se trata de pues de qué es lo que nos interesa. Entonces, bueno, definir esto nos sirve para decir que entonces podemos definir la unión de los conjuntos A sub I donde I es un elemento del conjunto I y esta unión pues es simplemente un conjunto de elementos X tales que X está en algún A sub I o que X está en A sub I para algún índice en el conjunto de índices y podemos definir y podemos definir la intersección generalizada de los A sub I con I en el conjunto de índices I mayúscula a que sea el conjunto de los X tales que X está en A sub I para todo índice en el conjunto de índices entonces son parecidos pero hay una sustancial diferencia y es que aquí basta con que esté en alguno y en la intersección tiene que estar en todos eso tiene relación con lo que ya veníamos conociendo y es que si nosotros uníamos dos conjuntos los elementos de dicha unión eran elementos que estaban en alguno de los dos podrían estar en los dos pero basta con que estuviese en uno de ellos en este caso cuando lo estamos generalizando como aquí hay más de dos conjuntos de hecho podrían haber infinitos pero considerar esta unión es simplemente los elementos X que estén en algún conjunto de todos los que hay de todos los que pueden ser infinitos o pueden ser finitos pero de todos esos conjuntos que tenemos los conjuntos A sub i entonces si el X está en alguno de ellos entonces tiene que estar en la unión por otro lado en el caso de la intersección si intersectamos dos conjuntos dicha intersección son los elementos que están en ambos conjuntos tienen que estar en los dos ahora si nosotros lo vamos a generalizar a una intersección arbitraria como es esta de aquí entonces nosotros podemos expresarlo como los elementos que tienen que estar en todos y cada uno de los a sub i es decir tiene que estar en a sub i sin importar quien sea el índice tiene que estar en todos entonces esa es más o menos la noción y aquí de repente está expresado un poco sin mucho detalle o sea podríamos colocar más detalle en estas definiciones para poderlas expresar o para poderlas utilizar en demostraciones y lo vamos a redactar de mejor manera en las siguientes observaciones entonces primero vamos a ver qué significa que aquí esté en una unión arbitraria de los a sub i con índices en el conjunto i entonces por la mera definición de aquí arriba lo que significa es que esto es equivalente a decir que existe un índice en el conjunto de índices tal que x pertenece al conjunto con que corresponde a dicho índice al a sub i que por cierto siempre yo escribo palabras aquí en medio eso es para hacerlo lo suficientemente claro pero muchas referencias de hecho simplemente lo escriben así escriben esta misma frase solo la escribirían en símbolos así existe i en i x que está en i y lo que hacen con esta coma es prácticamente dejarle o decir o intenta decirle al rector que usted lo puede leer como quiera esta coma usted puede conectar estas dos estos dos símbolos como usted quiera ya puede decirlo tal que o puede utilizar otra forma de de expresar esta esta relación de decir existe un índice en índice por ejemplo podríamos decir aquí para el cual x está en a sub i o tal que x está en a sub i o de modo que x está en a sub i entonces podemos utilizar cualquier expresión de nuestro lenguaje para expresar lo que significa esto y pues en algunos libros algunas referencias simplemente con haber colocado una coma aquí le dice el lector bueno usted léalo como mejor le parezca como más como se sienta leyendo y pues es la la forma en la que vamos a adoptar ahora simplemente como ya ya estuvimos bastante tiempo comentando esto ahora vamos a ponerlo con una coma y vamos a decir que lo vamos a leer de corrido entonces que x está en la unión significa que existe un índice para el cual x está en el conjunto que corresponde a dicho índice ahora que significa lo opuesto que x no esté en la unión arbitraria entonces habría que negar esta frase de aquí o habría que negar esta proposición y pues como tiene este cuantificador existencial la negación es un cuantificador universal entonces y lo que hay que negar es lo que está después ¿verdad? cambio el cuantificador existencial y niego lo que está después entonces para todo y que está en el conjunto de índices y x no pertenece a su y y ya está entonces analicemos ahora qué significaría pertenecer a la intersección de todos los a sub i esto significaría que para todo y en el conjunto y o sea si es lo que dice acá para todo y en el conjunto que está aquí x pertenece a a sub i entonces la negación de esto que sería que no pertenezca a la intersección equivale a decir que de nuevo estamos negando un cuantificador universal entonces cambiamos a uno existencial y negamos lo que sigue perdón aquí no lo negué así y ven que todo esto tiene sentido esta segunda observación tiene sentido porque si no pertenece a la unión de los a sub i entonces significa que no estaba en ninguno porque la unión significa si estuviese en la unión entonces tendría que estar en alguno pero si no está significa que no está en ninguno es lo que tenemos expresado aquí y en el caso de la observación del punto 4 si x no está en la intersección entonces tiene que existir alguno de los conjuntos en los cuales x no esté que puede ser que esté en más de uno que no esté en más de uno puede ser de hecho que no esté en ninguno pero en sí lo que nos basta es que haya algún índice para el cual x no esté en el conjunto que se el conjunto asociado al índice y y bueno quizás de repente toda esta esta noción de índice de repente queda así un poquito en el aire porque entiendo que quizás la primera noción no es tan clara y si lo hicieron pues que perfectamente parece correcto y pero lo que vamos a hacer entonces es darle un enfoque en esta observación un poco más amigable que sería tomar un conjunto de índices como los enteros positivos entonces si yo tomo mi conjunto de índices así entonces veamos que la la unión en este caso de algunos conjuntos a sub i con i en los enteros positivos pues como los índices son enteros positivos entonces yo tendría a1 unión a2 unión a3 unión y así sucesivamente hasta infinito ¿verdad? entonces eso lo voy a expresar así cuando los índices son los enteros positivos escribir esta notación es lo mismo que escribir a1 unión a2 unión a3 y unión puntos ofensivos o también se puede escribir de otra manera que es hacer como si fuese una especie de sumatoria pero en este caso con uniones desde i igual a 1 hasta infinito de los a sub i entonces así lo pondríamos en caso de que nuestro índice fuese los enteros positivos para la unión y en el caso de que tuviésemos una intersección entonces la intersección sería muy similar a sub 1 intersección a sub 2 intersección a sub 3 intersección y así sucesivamente hasta infinito y se puede utilizar la notación en estilo sumatoria que sería desde i igual 1 hasta infinito de los a sub i bien entonces vamos a ver solo como una preguntita cada conjunto bueno a sub 1 a sub 2 son conjuntos dentro de z ¿verdad? no en este caso no aquí no especificé el universo pero en sí simplemente fue porque no lo especificé pero cada uno de estos a sub i están en algún universo u que no necesariamente tenga que ver con este conjunto de índices el conjunto de índices es solamente el numerito de abajo por decirlo así que a veces ni siquiera es número pero es lo que va abajo de ahí los elementos que están dentro de los conjuntos son de algún universo que también que se tendría que especificar sí pero como que solamente quería ilustrar la notación aquí no lo hice entiendo gracias no sé si hay alguna otra pregunta bien entonces vamos a desarrollar un un par de ejemplos para ilustrar un poquito más estas uniones intersecciones y bueno primero voy a tomar definirme un conjunto de índices que sea 3 4 5 6 y 7 entonces este va a ser mi conjunto de índices en este caso ahora si vamos a decir sea este conjunto el conjunto sea i este conjunto y para cada i elemento del conjunto sea el conjunto a sub i que va a estar dado por este conjunto sería 1 2 3 4 y así sucesivamente hasta el número i que es un subconjunto de un universo que en este caso lo voy a tomar como enteros positivos entonces vean que en este caso en particular mi conjunto de índices i está dentro de mi universo este es un caso particular porque en sí tiene que estarlo porque si no no tendría sentido decir que el i es parte del conjunto a si mis elementos de aquí no estuviesen en este universo no tendría sentido colocarlo como un elemento acá entonces en este caso particular sí tendría que estar pero definitivamente puede que haya otros otras definitivamente hay otra forma de expresar los conjuntos de manera que el conjunto de índices no tenga en relación con el universo entonces solamente explico que este ejemplo es un caso particular y no lo toman como una regla general bien entonces si tenemos esto intentemos visualizar quien sería la unión de los a subí con y en este índice y quien sería la intersección entonces intentamos visualizar estas dos operaciones. Entonces bueno, de repente para poderlas realizar tenemos que conocer un poquito más a fondo quién serían estos A sub i. Y pues bueno, el primer A sub i tendría que ser A sub 3. ¿Por qué? Porque mi primer índice es 3. De hecho, puede haber empezado con cualquiera porque en un conjunto no hay un orden específico, puede haber puesto primero el A sub 7, pero intrínsecamente, ¿verdad? Como los números están en orden, tenemos esa tendencia a escribirlos en orden. Entonces el A sub 3 sería 1, 2 y hasta 3, porque este conjunto son los enteros positivos desde 1 hasta i. En este caso i es 3. Así, A sub 4 sería entonces 1, 2, 3, 4. A sub 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. A sub 6 sería, perdón. Bueno, de hecho sí puedo haber dejado el 6 y luego colocar el 5 después, pero ya está. Ok, entonces estos son los conjuntos que nos interesan. En este caso los podemos escribir porque solo son 5 y en la práctica no sale rentable intentar describir todos los conjuntos, puesto que en algunos casos pueden ser incluso infinitos. Basta con más o menos podemos entender la mecánica de los conjuntos. En este caso la única mecánica es saber que están los números desde el 1 hasta el número i y todos son enteros positivos. Entonces, si yo hago la unión de todos estos, lo primero que uno nota es que en la medida voy avanzando de conjunto de A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente, yo lo que voy haciendo es agregar un término de ahí no cambia nada, solamente voy agregando un término. Así que la unión tendría que ser el conjunto que tenga, o sea, tendría que ser un conjunto donde estén todos los elementos que aquí están incluidos. En este caso, pues resulta que sería esta y la unión que convenientemente resulta ser igual a sub 7, pero esto es una casualidad, no siempre la unión va a ser alguno de los conjuntos. Esa unión puede ser diferente de todos los conjuntos que tenemos en cuestión. En este caso, pues para facilitar el análisis lo puse así, porque es simplemente para cuestión de ser práctico, no buscando una generalidad, simplemente uno que sea fácil de calcular. Muy bien, entonces esto se podía haber hecho sin necesidad de haber construido todos los conjuntos, puesto que lo único que hay que notar aquí en la definición es que siempre en el, si yo tengo el A sub i, ese va a estar contenido en el A sub i más 1, porque el A sub i más 1 va a tener simplemente un elemento más. De ahí todos van a ser los mismos que el anterior. Así que siguiendo esa lógica, el más grande tendría que tener a todos los anteriores y agregar el nuevo. Así que el más grande es A sub 7, que es esto. Entonces, este se puede analizar sin necesidad de haber hecho esto. Y ahora la intersección. De igual manera se puede analizar sin haber visto todo esto, porque basta con analizar la situación. Mis conjuntos A sub i son los números enteros desde 1 hasta i. Mi primer índice, mi índice más pequeño es el 3. O sea que necesariamente el 1 y el 2 van a estar en todos. Ahora bien, resulta que no son los únicos dos elementos. También el 3 forma parte de este conjunto. Y la razón es que como lo que mencionábamos antes, cada conjunto, cada conjunto que surge, consiste en el anterior y agregándole un término. Entonces, en sí, prácticamente al sacar la intersección, tendría que ser el más pequeño de todos. Que sería en este caso A sub 3. Y pues si lo hiciésemos tomando todos los conjuntos aquí desplegados, tenemos que también la intersección, lo que están en todos, es 1, 2 y 3. Entonces, eso es más o menos como para dar una idea de cómo utilizar conjuntos de índices. Y de hecho, aquí hay una pequeña observación que se puede hacer de este ejemplo. Y es que si uno tiene A sub 1 contenido en A sub 2 y a su vez está contenido en A sub 3 y a su vez está contenido en A sub 4 y así sucesivamente y todos están contenidos en A sub n. Entonces, si esto ocurre, entonces, si esto ocurre, entonces la unión de todos ellos va a ser el más grande y la intersección de todos ellos va a ser el más pequeño. Perdón. Intersección de los A sub i es el más pequeño. Entonces, esto es como una, la generalización o lo general de este ejemplo. Si en este ejemplo ocurrió esto y la conclusión general sería esta. Que si esto ocurre, entonces sabemos cómo calcular las uniones e intersecciones generalizadas. Pero si no ocurre, entonces ahí hay que sacar las cuentas a mano, por decirlo así. Hay que ir viendo quiénes serían la unión y quién sería la intersección. Lo que sabemos es que, por ejemplo, aquí en esta intersección, ¿por qué no está el 4? Entonces, el 4 no pertenece a la intersección. ¿Por qué? Voy a irme más arriba y lo voy a plantear aquí. El 4 no está en la intersección. ¿Por qué? Porque existe un índice en el cual el 4 no pertenece a ese índice. Y en este caso, el índice que andamos buscando es 3. Resulta que 4 no pertenece a A3. Entonces, existe un índice que en este caso es 3, para el cual 4 no pertenece ahí. Por lo tanto, 4 no pertenece a la intersección. ¿Se vean? Esa es la razón por la cual 4 no está en esta intersección. Y por ejemplo, el 0, ¿por qué no está en esta unión de aquí? Pues el 0 no está porque no está en ninguno de los conjuntos. Entonces, para todo índice que yo me tome, el 0 no está en el conjunto asociado. Si no importa si yo me tomo cualquiera de estos índices, el A con ese índice no tiene al 0. Entonces, por eso el 0 no está acá. Ok. Entonces, este fue un ejemplo en el cual utilizamos un conjunto de índices en cual eran los enteros. Pero, en este otro, si yo tomo I, que sean los reales positivos, y perdón, los reales positivos y que mi, y que el universo sean los reales en este caso, bueno, si considero esto. Definamos A sub, y no, perdón, definamos para cada R que esté en el conjunto I, que A sub R sea este conjunto, el intervalo cerrado de menos R a R. Entonces, las preguntas que vamos a hacer ahora es ¿quién sería la unión de los R que están en I de los A sub R con los A sub R? ¿Y quién sería la intersección de los R en I? con los R en I. Entonces, imagínense que ustedes para cada número real se definen este conjunto que es el intervalo de menos R a R. y ustedes unen todos los conjuntos para todos los conjuntos asociados a estos A sub R que tendría que quedar ¿alguien lo logra ver? Si tenemos por ejemplo aquí una recta real entonces estos conjuntos son estos de aquí R menos R entonces puedo tomar un R por ejemplo más pequeño y lo que tendría sería este conjunto y si tomo un R más grande que tengo es este conjunto y si tomo un R todavía más grande yo puedo tomar algo así entonces ¿qué pasa si yo voy uniendo todos esos? ¿qué iría obteniendo yo? el universo correcto en este caso sería el universo que serían todos los reales porque si yo voy haciendo esta brecha entre los entre los cuachetes cada vez más y más grande y sigo así hasta el infinito porque mi conjunto de índices es infinito en este caso entonces yo voy a tener todo el conjunto de los reales que en este caso es nuestro universo pero en sí son todos los reales y bien tenemos ya la unión ahora ¿cómo sería la intersección? ¿qué tendrían en común todos estos conjuntos? entonces de nuevo si yo tuviese intervalo de R de menos R a R y yo tomo la intersección entonces si tomo la intersección de ese intervalo en negro con este otro en rojo la intersección sería lo de adentro porque lo está conteniendo así que prácticamente hacer los intervalos más grandes no me ayuda a determinar esta intersección tendría que irlos haciendo más pequeños porque lo que quiero es que estén en todos y aquí los números que hay en por ejemplo aquí esos números están en el intervalo en rojo pero no están en el negro así que eso ya no pueden estar en intersección ok ¿qué pasa si yo me tomo uno más pequeño aquí entonces lo único que ocupo es que este lado de aquí el de la derecha sea un entero positivo perdón un real positivo el único que ocupo entonces mientras este de la derecha sea un real positivo este conjunto lo puedo definir y entonces todos estos de aquí en medio ya no están en la intersección porque no están en este de aquí así que en teoría yo tendría que irme acercando cada vez más aquí perdón ahora tengo esto tendría que irme sacando aquí lo único que ocupo es que este lado de la derecha sea positivo pero si yo voy haciendo esto lo más pequeño que puedo que se pueda resulta que solo hay un elemento que va a estar en todos y ese único elemento que es el 0 porque resulta que si yo aquí este de aquí es un número real súper pequeño yo puedo dividirlo entre 2 sigue siendo positivo y es un número más pequeño así que siempre para cada número real positivo siempre puedo encontrar uno más pequeño así que siempre cada número real se va a ir quedando fuera el único que no se va a quedar fuera es 0 entonces de ahí va a quedar que la intersección sea 0 igual este tipo de intersecciones y uniones no es el objetivo esto lo hago más que todo de forma ilustrativa no es que todos los ejemplos tenga que ver con una forma rebuscada de cómo calcularlo simplemente que para ejemplos para cada uno de los ejemplos puede haber su propia forma de identificar o de calcular estas uniones intersecciones esa es la lo esta complejidad es lo que surge cuando empezamos a generalizar las uniones intersecciones es que tenemos que empezar a intentar pensar cómo podemos calcularlas entonces definitivamente en la medida que uno complica el conjunto de índices uno complica la forma de contarlo o de o de calcularlos estas operaciones así que en la medida que sean sencillos como en el caso de los enteros pues uno puede ir haciendo conteos más amigablemente y en la medida uno los va haciendo más complejos como los reales positivos pues ya las técnicas de uniones intersecciones son un poquito diferentes pero era solamente ilustrativo para familiarizarnos un poco y lo último que quiero tocar es un teorema y es que ya generalicé un poco las uniones intersecciones pero qué pasa si yo quisiera tomar complementos de esas cosas entonces surgen las leyes de de morgan generalizadas las cuales pues no son difíciles de recordar puesto que mantienen la esencia de las leyes de de morgan entonces si nosotros tenemos un conjunto de índices donde para cada índice y en el conjunto tenemos que los a sub i son conjuntos en el universo u entonces las dos leyes de de morgan el complemento de la unión generalizada de los a sub i y el complemento de la intersección generalizada de los a sub i entonces lo vamos a deducir de manera muy sencilla vamos a decir bueno la ley de de morgan lo que me decía es que si yo tomo el complemento de una unión eso es la intersección de mis conjuntos de complemento de mis conjuntos y de hecho eso se extiende acá el complemento de esta unión generalizada va a ser la intersección generalizada del complemento de mis conjuntos y la otra ley de de morgan la el complemento de una intersección es la unión de los complementos de mis conjuntos entonces el complemento de una intersección generalizada de los a sub i va a ser la unión generalizada del complemento de mis a sub i y estas son las leyes de morgan generalizadas entonces ya lo lo último que voy a hacer es que voy a demostrar el inciso a que se hace más o menos rápido puesto que ya nosotros discutimos todo lo que se necesita para demostrarlo entonces para probar este inciso a es una igualdad de conjunto verdad así que tendría que hacer prácticamente las dos contenciones pero resulta que en este caso yo puedo demostrar las dos contenciones de un solo entonces primero voy a hacer esto voy a hacer como que voy a hacer solamente una de las contenciones de izquierda a derecha entonces digo sea x que está aquí entonces si está en el complemento de este conjunto significa que x no está en la unión de los a sub i si no está en la unión de los a sub i justo al principio de la discusión de hoy dijimos que esto significa que para todo i en el conjunto de índices x no está en a sub i si no está en la unión entonces no puede estar en ninguno de estos entonces si x no está en el conjunto a sub i en donde sí está está en el complemento y si y lo que tenemos aquí es que x está en todos estos conjuntos para cada elemento del índice ah bueno entonces eso lo puedo escribir como que aquí está en la intersección si está en todos entonces está en la intersección de los a sub i complemento es decir que simplemente tomé este conjunto o este tipo de conjunto y lo puse acá entonces solo voy a hacer un comentario respecto a este último que acabamos de decir con esto de acá arriba aquí nosotros dijimos que para que x esté en la intersección de los a sub i entonces para cada índice x tiene que estar en a sub i entonces si yo le cambio aquí esta a sub i por una b entonces lo único que cambia en el lado izquierdo es que aquí ya no son a sub i son b entonces lo mismo está sucediendo acá abajo en la demostración solo que en lugar de b estamos colocando a sub i complemento o sea en lugar de tener los a sub i ahora tenemos a sub i complemento pero si lo cambiamos al lado derecho aquí entonces lo cambiamos al lado izquierdo acá también eso es todo lo que está sucediendo entonces y bien y ahora bueno de hecho voy a regresar porque si hay algo que comentar resulta que aquí estamos estuvimos diciendo que todas estas cosas son equivalentes o sea que yo puedo utilizar puedo llegar de una a otra o de esta a la anterior entonces yo al ser equivalente puedo tomar en ambas direcciones y a eso es a lo que damos aquí en este en esta demostración hicimos todo esto en una línea ahora si yo partiese de aquí de la derecha yo puedo concluir esto solo con esto de la derecha en un solo paso si exactamente lo que acabamos de ver ahorita si x pertenece aquí entonces x pertenece a una intersección arbitraria entonces para cada elemento del índice x tiene que estar en estos conjuntos así que yo si puedo llegar de la derecha a la izquierda así que yo eso lo voy a expresar así entonces en lugar de ser un entonces ahora es un sí solo sí porque puedo llegar de la derecha a la izquierda en un solo paso así que son prácticamente lo mismo ahora si yo parto de esto que tengo su ruido en negro puedo llegar a esto si de hecho es simplemente la definición de del complemento si x está en el complemento no está en el conjunto y viceversa si no está en el conjunto está en el complemento así que en un solo paso sin necesidad de hacer mucho o sin necesidad de pasos adicionales yo puedo concluir que de la derecha puedo llegar a la izquierda así que cambio mi entonces por un sí solo sí de nuevo y ahora con esto rojo puedo concluir esta parte de aquí de lo rojo puedo llegar aquí a lo azul en un solo paso pues la respuesta es que sí es justo el análisis que hicimos al principio que acabo de mostrar y es que si x no pertenece a la unión entonces sucede que para todo índice x no está en el conjunto a subí y viceversa si x no está en el conjunto a subí para ningún índice entonces no puede estar en la unión por lo tanto esto es un sí solo sí también y para finalizar puedo pasar de lo azul a lo verde en un paso entonces si x no está en la en la no está en este conjunto aquí aquí ni siquiera importa que sea una unión o no si x no está en este conjunto significa significa que está en el complemento y ya así que definitivamente puedo pasar de la derecha a la izquierda en un solo paso entonces cuando usted puede hacer eso de ir o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en un solo paso es decir no tiene que estar dando argumentos extra en medio de que se tiene que cumplir algo para que eso suceda entonces si usted lo puede decir directamente entonces simplemente se puede colocar un sí solo sí y esto es suficiente para decir que los dos conjuntos estos de aquí estos dos conjuntos son iguales puesto que hice las dos demostraciones en una sola pero repito eso es porque estos pasos se podían revertir en un solo en un solo paso ahora si usted tiene que dar alguna explicación en medio por ejemplo en este paso entonces es preferible mejor que haga las demostraciones por separado primero una contención y luego la otra y pues la demostración del inciso B es exactamente similar solamente que hay que cambiar intersecciones por uniones y lo único que cambia es aquí en esos dos pasos y yo sé que ustedes perfectamente lo podrían hacer porque lo que va aquí también está desarrollado en las observaciones de arriba entonces no sé si hay alguna pregunta de esta parte de la ley de Morgan para evacuarla ahorita no hay dudas bien entonces si todo está claro vamos a terminar aquí por hoy y vamos a a seguir mañana y recuerden el enlace lo está en el chat por si lo quieren guardar de igual manera lo voy a subir en la y a la plataforma campus virtual y veríamos mañana con ejercicios recordatorio que mañana no vamos a ver ningún tema adicional son solo ejercicios de los que ya hicimos en esta semana entonces y seguimos mañana feliz tarde gracias 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 gracias